Estos son los mejores goles de la jornada. Estaba jugando y me ha salvado el balón interior del área. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Madre mía, qué golazo que se ha sacado de la manga! El centro, atención a esa pelota dentro del área, la chilena y el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Córdoba!